Muy buenas chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más de COD MOBILE Y en este vídeo estaremos hablando sobre nuevos códigos de Adler y también un código reutilizable de un emote Así que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas porque no te vas a arrepentir Ya que te voy a estar informando de todas las noticias de COD MOBILE Y obviamente si este vídeo tiene buen apoyo estaré trayendo una segunda parte Así que una vez dicho esto yo soy Matrix Silver y siéntate cómodo porque vamos a comenzar Y vale mi gente empezamos hablando sobre el código reutilizable que lo estarán viendo aquí en pantalla El cual es el código de un emote que estuvo disponible desde el tiempo del aniversario de COD MOBILE Para quienes no pudieron obtener este emote pueden conseguirlo actualmente ya que sigue en función Así que el link estará aquí en la descripción del vídeo ya saben simplemente peguen su ID, el código y el código de verificación De esa manera estarán recibiendo tanto el personaje y tanto el emote automáticamente Así que chicos pasemos a lo siguiente y vamos a empezar a hablar sobre los códigos de Adler Antes que nada les quiero decir que en esta vez no quiero que suceda como en la otra ocasión Por lo cual en esta situación una empresa se contactó conmigo para venderme unos códigos de Adler Entonces chicos si todo sale bien esta empresa está dispuesta a regalar códigos para todos ustedes Además de que también los está vendiendo en 5 dólares Pero como le he dicho si hay buen apoyo en el vídeo aunque yo sé que va a haber varios comentarios diciendo que esto es falso Pero si tiene muy buen apoyo el vídeo también está dispuesta a darnos unos códigos de descuento Para que vayan de parte mía y les hagan un descuento al comprar este código Así que chicos aquí les estaré mostrando un código de este personaje de Adler También ya saben pueden ir al link de la descripción del vídeo, entren a la página, peguen su ID Y también pueden pegar el código y automáticamente estarán recibiendo este personaje Aquí estará también el segundo código para quienes quieran canjearlo Lo que sí pido es que el que lo haya canjeado por favor coméntelo aquí en los comentarios lo más rápido que se pueda Para que no haya problemas con esto Y mientras tanto como ya lo dije si tiene muy buen apoyo este vídeo En el próximo vídeo que hagamos sobre esto los voy a estar dando directamente a suscriptores que estén ganando algún torneo De esa manera verán que esto es 100% real Y bueno mi gente hasta aquí me despido espero que les haya gustado Suscríbanse para estar al tanto de todos los códigos que voy a estar dando Y más que nada también para seguir apoyando a esta bonita comunidad Yo soy Matrix Silver y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!